En este mundo de los Creepypastas hay muchos personajes, te mostraré curiosidades de SmileDog, así que aquí te muestro 20 curiosidades extrañas de SmileDog. La historia se ubica en los finales del siglo pasado en la cual comenzaba la revolución en la tecnología y donde se utilizaban mucho los disquetes, se rumora que un hacker hackeó el foro llamado Something Awful y fue allí donde encontró la imagen de SmileDog. Hay mucha foto en internet que tiene como título SmileDog, pero se dice que la imagen que está viendo es la real. La raza del perro que sale en la foto de SmileDog es un Hawking Siberiano. Corre otro humor que dice que durante los años 90 la imagen fue circulada en UCnet y como una junto en una cadena de correos electrónicos que tenía la frase Sonríe, Dios te ama, como el asunto de dichos correos. En la historia, Mary E. era la encargada de un boletín World System en 1992, el año en el cual ella se encontró con la imagen de Smile.jpg, su vida cambió para siempre. En la historia de este personaje, cuenta que el archivo se llama Smile.dog, bueno, como sabrán, Dog no es una extensión para imágenes, por esa razón a veces mencionan al archivo Smile.jpg porque JPG es una extensión de imagen. Según la creepypasta, había muchas imitaciones, las cuales aparecían con frecuencia en sitios como el tablón de imágenes de 4chan, particularmente X, donde se discute sobre temas paranormales. En Wikipedia no hay referencia en ningún post acerca de SmileDog y se dice que no lo hay porque los administradores de la página los quitan sin saber la razón. En la historia podemos ver que la imagen de SmileDog llegó a hacer suicidar a alguien llamada Mary E. Cuando quemaron el disquet donde supuestamente estaba la imagen de SmileDog, pareció suicidar como si fuera algún tipo de animal. El protagonista de la historia recibe de un anónimo con el email de alzahir82.com, un email donde tiene la imagen de SmileDog real. En YouTube hay una supuesta animación pasable que nos muestra cómo hablar a SmileDog. Es muy tétrica y si la quieres ver, el link está en la descripción. La imagen de SmileDog en la creepypasta es arraigada a una supuesta maldición, la cual es que si tú ves esa imagen, la tendrás todos los días en tu mente hasta volverte loco. Hay otra curiosidad en la cual nos dice que si tú ves esa imagen, SmileDog invadirá tus sueños para siempre. Supuestamente que esa maldición se desaparece cuando tú mandas el archivo a otros para así pasar la maldición. Entre los fans de los creepypasta, se ha dicho que SmileDog es el perro de Jeff The Killer por su semejanza a él. Se dice que a todas las personas que hablaron de su experiencia con la imagen, si se les ha aparecido a SmileDog alguna vez, ¿te imaginarás estar con ese perro frente a frente? Bueno, si daría miedo. Es curioso que las cosas que provoca la imagen, sea crear epilepsia. Normalmente estos ataques suelen ocurrir cuando hay luces intensas y cambiantes. Normalmente sucede en los juegos y en la televisión. Es extraño que una imagen haga eso. Y por último, te muestro un video que está en YouTube en la cual puedes ver una broma en Omegle de alguien con el mismo aspecto de SmileDog. Si lo quieres ver, el link está en la descripción. Regálame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta el próximo video.